El César Apartamentos está situado frente a la costa de Orla Bardot, a solo 400 metros de las playas de Acera y Acerina. Ofrece habitaciones y apartamentos independientes con aire acondicionado, así como conexión wifi gratuita. Las habitaciones incluyen baño privado, televisión, ventilador de techo y minibar, mientras que los apartamentos cuentan con aire acondicionado, zona de estar y zona de cocina con microondas y dos fogones. Algunos alojamientos disponen de balcón con bellas vistas al mar. Los animados restaurantes, bares y discotecas de las ruadas pedras quedan a 500 metros del César Apartamentos, mientras que la estación de autobuses de Bucios está a un kilómetro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.